¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos una vez más esta semana aquí al programa de Causa y Efecto, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión y que, usted bien sabe, lo dedicamos a la opinión, a la reflexión, al atender una serie de temas que se presentan en la agenda estatal, en la nacional, desde la perspectiva periodística, de lo que sucede en los medios, por quienes estamos inmersos en todos ellos. Y es por eso que, como siempre, le invitamos a que nos acompañe en esta ocasión y durante estos días hemos venido presentándola una serie de conversaciones, charlas, entrevistas con candidatos y candidatas a cargos de elección popular. Y antes que nada, pues también enviarles un saludo a mis compañeros y colegas quienes en otros momentos están en este espacio, Leonardo Valadez, Irene Licuena. Bueno, nuestro invitado en esta ocasión es Pablo Gordillo. Él es el candidato a la diputación local por el segundo distrito por el Partido de la Revolución Democrática. Uno de los jóvenes que están destacando, sin duda, y que estarán ya en la planilla y que en el Estado de Morelos pudieran ser un referente de que las, ya no digo las nuevas generaciones, sino las presentes generaciones y las que están tomando decisiones pudieran estar representadas a través de estos personajes. Pablo, gracias por aceptar y venir a platicar con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo saludo a toda la gente del Estado de Morelos y con mucho entusiasmo estamos en esta campaña que arrancó hace unos cuantos días. Ya llegamos a la mitad y vamos a seguir trabajando y escuchando a la gente puerta por puerta todo lo que nos tiene que retroalimentar para poder apoyar al Estado de Morelos y este segundo distrito. ¿Y no te era más cómodo seguir en el Instituto Morelense de personas adolescentes? Pues de comodidad sí lo era, pero con mucho entusiasmo yo creo que como jóvenes ya no nos podemos quedar viendo las cosas desde la barrera. Tenemos que accionar y qué mejor puede participar en un proceso electoral. Además que yo soy un apasionado de la política y sin lugar a duda yo veo este proyecto de la diputación al segundo distrito como una manera de poder apoyar a la gente de Cuernavaca. Siendo su voz, yo creo que hay una deuda histórica en todos los sentidos. La verdad, el municipio de Cuernavaca está en un esquema deplorable, una falta de servicios impresionante. El ZAPAC, la verdad, está prácticamente en bancarrota y otras áreas que no les podemos quitar el ojo de encima. Necesitan un diputado que esté encima de ese distrito, pudiéndolo apoyar, pudiéndolo ser su voz en el Congreso y además haciendo presión a las autoridades para que empiecen a ayudar a la gente en materia de servicios. Cuernavaca no aguanta más en ese sentido. Los jóvenes han tenido su oportunidad en diferentes momentos en el estado de Morelos y en el país para ocupar ciertos cargos. En ocasiones han cumplido con algunas expectativas, incluso continuaron con trayectorias importantes. Son pocos los casos, hay que decirlo. Y que esto nos lleva a preguntarte, Pablo, ¿qué podía ser la diferencia? Hablaremos un poco más adelante de lo que en tu pretensión de llegar al Congreso del Estado tienes como propuestas. Pero ¿cómo no, pues de alguna manera, fallarles a aquellos que den una cuenta, le apuestan al joven, que quizá por ese cambio de ideas, por ese entusiasmo que pudiera de alguna manera modificar lo que hoy día ya todo el mundo quiere hacer de lado? Sí, claro. Pues qué bueno que mencionas ese tema porque yo creo que como joven tienes los valores, tienes el entusiasmo, tienes el arraigo, porque además yo soy guayabo de cinco generaciones. Es muy importante sentirte identificada con tu tierra, con tu área de trabajo y además que yo tengo una trayectoria que empecé desde prácticamente el 2006 como líder juvenil, líder estatal juvenil, coordinador de campañas políticas. A mí me gusta venir de dónde viene mi origen. Arranqué en una campaña política repartiendo volantes, sondeando banderas. La grilla fue este Gustavo, ¿no? Y hoy en día he ido avanzando, me he ido preparando, soy licenciado en Derecho, soy maestro en Derecho. Yo creo que la edad es un tema importante por el entusiasmo, por las ganas que le puedes meter y al toca toca y directamente irte a la calle, pero además la preparación es fundamental. Claro. Y tener una trayectoria y experiencia también te da ese empuje para poder decir, él tiene una trayectoria limpia, ha hecho esto, sus valores, sus ganas para poder apoyar a Cuernavaca son estos, ya ha hecho estos proyectos y yo creo que con ello yo puedo hablar de frente y decirle muy claro a la gente. Soy Pablo Gordillo, voy por el segundo distrito local de Cuernavaca. Yo creo que soy de los pocos políticos que no tienen cola que le pisen y al revés. Yo creo que hoy en día tenemos que hacer un voto responsable, analizado, de saber quiénes son las personas más preparadas para poder desarrollar estos proyectos. Aquí en la política dice el dicho, hay que tener cola corta para tener lengua larga y estar hablando de todas estas cosas que le interesan y pretenden llegar. Entonces tú no tienes, dices, cola que te pisen y todo eso. 100%. La trayectoria es corta relativamente, 2006 a la fecha, con diferentes responsabilidades, pero nunca falta que algo pueda brincar, Pablo. Y que digan, oye, tú te metiste o anduviste o hiciste, incluso en tu incursión en el Impajoven o en el mismo ayuntamiento de Cuernavaca. Si bien conoces todo esto, ¿habría algo que quisieras meter debajo del tapete? No, para nada. Yo creo que mi trayectoria es muy transparente. Me ha tocado desarrollar durante un largo tiempo también el área de juventud, pero además meternos en temas de servicios, en temas de atención y en temas que le duelen a la gente directamente en las colonias. Yo la verdad estoy con la frente muy en alto. Me entusiasma que me digas eso porque se lo puedo decir directamente a todos los morelenses de cara. Vamos con todo por este segundo distrito y qué mejor que llegue un joven preparado con ganas y con el entusiasmo y los valores, porque esos sí los tengo, porque soy guayabo de corazón y mi familia además es nativa de aquí y necesitamos darle un cambio a Cuernavaca. Y eso para mí genera un valor muy, muy, muy importante. Vamos a hacer diferenciaciones un poquito más adelante, después de la pausa, de lo que tiene como responsabilidad un diputado, porque en muchas ocasiones se llega a confundir, y eso lo hemos platicado con otros invitados, de que incluso se toman atribuciones que a lo mejor o son del alcalde o son del regidor o de otras instancias, no del diputado, que el diputado al final de cuentas si es electo y llega al Congreso va a representar a todo el Estado, si es su distrito, pero a todo el Estado. En tu caso seguramente me vas a decir, voy a buscar que el sector de los jóvenes sea el más beneficiado y todo esto. Antes de la pausa y muy breve te pediría la respuesta. Pues... ¿Los jóvenes son a los que les apuestas o en verdad es que toda la población te voltea a ver? Los jóvenes son un capital impresionante en el Estado de Morelos, 660 mil jóvenes, de los cuales van a votar 350 mil, pero sí va a ser un sector que le voy a apostar, pero no va a ser el único. Para mí es muy importante también las madres jefas de familia, las personas de la tercera edad y obviamente el capital de maestros y de empresarios. Tenemos que hacer la diferencia para poderles brindar los mecanismos de trabajo y qué mejor, poder dejar planteadas reformas, leyes que les puedan ayudar y además estar muy pendiente de cómo ejercen los recursos tanto el gobierno del Estado como los 33 municipios del Estado. Y son los más difíciles de convencer, eh. Los jóvenes. Digo, hoy día la pluralidad de ideas, el antisistema en cuanto a actitud y todo esto, lleva a ser... tú deja que si votan o no, ¿no? Que ojalá y todos participen, que ejerzan este derecho. Pero el que los convenza uno u otro de que te dé el voto es algo que... es un desafío, ¿no? Me queda claro, pero los jóvenes hoy en día tienen otra trayectoria y dicen que los jóvenes son apáticos. Yo creo que no, que eso se acabó. Y yo creo que sí me siento una persona que representa ese sector porque yo soy joven. Estamos dentro del mismo marco y me queda claro que entre las personas desde los 18, ser jóvenes desde los 12 hasta los 29, pero en marco que de las personas 18 a 29 años que van a tener la facultad de ejercer el sufragio del voto, lo van a poder ejercer para un compañero, para alguien que sí los va a respaldar porque sé exactamente cuáles son las necesidades y por los cargos que me han tocado desarrollar. De hecho, en el municipio de Cuernavaca crea el Instituto de la Juventud, crea el Instituto del Deporte, separarlos de una dirección que era y que además debe de estar totalmente desligada porque una cosa del deporte son, por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento, los atletas, las personas con discapacidad que hacen deporte y por otro lado, quitando el área de los jóvenes, prevención, bullying, emprendimiento, salud, becas, híjole, es totalmente diferente y además el área de juventud es súper extensa. Vamos a dejarlo ahí, Pablo. Vamos a la pausa, retomamos esto último para otros asuntos. Es Pablo Gordillo, él busca ser diputado por el segundo distrito aquí en Cuernavaca, bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática. Ya le preguntaremos por qué este partido, por qué no otro, entre muchas otras cosas que seguramente son de su interés. Este es Causa y Efecto y regresamos. De vuelta con ustedes aquí en Causa y Efecto a través de las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Por supuesto puede participar a través de sus comentarios en las redes sociales de quienes participamos en este programa, en las cuentas de su servidor, en las cuentas de Leonardo Valadez o Irene Licona, que en esta ocasión les mando un saludo. Está con nosotros Pablo Gordillo, él es candidato del Partido de la Revolución Democrática, pero también, omití en el primer bloque mencionarlo, del Partido Social Demócrata. Va en esta coalición, el PSD y el PRD, diputación local por el segundo distrito. Pablo Gordillo, quedamos en todo lo que de alguna manera son tus argumentos para marcar diferencia. El por qué un joven sí puede tener este tipo de aspiraciones, cómo cumplirlas. Y también comentábamos que ha habido una serie de casos, se les ha dado oportunidad a jóvenes que en diferentes legislaturas han llegado, supuestamente, a representar a este segmento. Pero ya estando inmersos en el Congreso, pues atienden a la agenda del partido, atienden a la agenda personal, intereses personales. ¿Cómo no decir que Pablo va a ser el mismo asunto? Qué bueno que lo toques, la verdad, es mi primer propuesta, ser un diputado cercano a la gente, un diputado que vaya a trabajar en las colonias, no que sea un diputado de escritorio, poder escuchar a la gente en las colonias y poder llevar todos los puntos de vista que ellos vierten al Congreso y poder retroalimentar, porque si bien lo dices, un diputado tiene funciones muy claras, puedo hacer exhortos, podemos trabajar de la mano con el que sea el presidente municipal y también con el gobernador para poder impulsar la agenda de la gente del distrito y no solamente la agenda del distrito, porque representas a todo el estado de Morelos. Yo creo que vale la pena recordarle a la gente que no entiende a veces muy bien porque los distritos ahora son más grandes, hubo una redistricción de 30 diputados, se bajó a 20 diputados, 8 plurinominales, yo creo que todavía son muchos plurinominales, se debería de bajar. ¿Estás en contra de los pluris? Estoy en contra de los pluris 100%, porque ellos sí llevan una agenda de partido y una agenda personal, no llevan la agenda de la gente que votó por ellos y yo creo que esto es lo importante de una elección en donde puede ser votado. ¿Por qué? Porque le tienes que ir a regresar a la gente ese apoyo que te brindó y poderles apoyar en todos los sentidos. No es invadir atribuciones, comentabas con tu experiencia en el Ayuntamiento de Cuernavaca, fuiste regidor. Así es. En una administración también muy polémica, controvertida, que a todos tachaban por igual y a todos tachan por igual cuando pasan por el Congreso y no cumplen con una serie de funciones. En este caso, todo este contexto y esto que te ha dado como experiencia, Pablo, hablábamos de cómo marcar la diferencia, cómo no invadir atribuciones de lo que tienen en función, decíamos, el alcalde o el regidor. Hacen los menos, yo creo que es al contrario, ¿no? Oye, te toca, ¿por qué no lo haces? Por ejemplo, yo tengo un tema muy claro. En materia de seguridad, ¿cuáles son los temas que vamos a hacer? Organizar comités de vigilancia vecinal, porque no voy a ser el jefe de la policía, pero yo creo que como diputado sí te puedes meter a platicar con la gente, organizarlos en todos los sentidos, presentarles al comandante y al secretario de su municipio para que haya una buena interlocución y puedan trabajar en ese sentido. Número dos, poder aumentar las sanciones a las personas que asalten las rutas. Por ejemplo, es un delito que ha estado pegando ahorita mucho a nuestra gente de Cuernavaca y número tres, aunque me digan, oye, es que le vas a pegar a las atribuciones, como jóvenes estamos hartos de los altos salarios de los funcionarios. Vamos a poner el ejemplo, voy a donar la mitad de mi salario para poner mi granito de arena en luminarias que atiendan a la seguridad de la gente y esas luminarias, muchos me pueden decir, oye, pero le tocan al municipio, lo que hacen municipios o ponen luminarias que duran dos días, prácticamente desechables. No te deja eso, que pague la luz. Que pague la luz, sí. No, digo, la deuda es millonaria, no vamos a meterle en ese asunto, pero las deudas son un caso distinto que me imagino en el Congreso, uno de los grandes pendientes es cómo obligar a los municipios a hacer un tipo de reestructuración financiera y atender todos estos pasivos. Y bueno, el sentir de la gente que hemos tenido en las calles es que nos dice, oye, qué privilegios tienen los diputados, qué privilegios tienen la gente y nosotros. Yo creo que por eso voy a hacer el tema de conciencia, lo hicimos con todo el equipo de jóvenes que están en este equipo de la Diputación del Segundo Distrito, con Pablo Gordillo, y de manera congruente lo vamos a hacer con mucho entusiasmo para poder trabajar con la gente. ¿Qué corresponde al segundo distrito? Todos vivimos en Cuernavaca y dicen el primero, el segundo distrito, el tercero, yo ya no sé, pero ¿a quién estarías representando? En principio ahorita vas a tocar la puerta, pero cuando llegues al Congreso vas a representar al Estado y al municipio. ¿Cómo está la redistrictación? La redistrictación está, por ejemplo, Cuernavaca se divide hoy en día por tres distritos, la parte donde está, por ejemplo, Emiliano Zapata, Granjas y esa zona es el tercer distrito, la parte de Ocotepec, la Varona, el Universo, ese es el primer distrito, y la parte del segundo distrito que viene siendo la mitad de Cuernavaca, el distrito más grande, empieza desde Buenavista del Monte, el Cebadal, todo lo que es Lomas de Aguatlán, entra todo el centro de la ciudad de Cuernavaca, entra también la Lagunilla, Buenavista del Monte, Chulavista, San Antón, parte también de la Unión, toda la Unión entra, de ahí bajas a todo lo que es Alta Tensión, Plan Dayala, la Santa Veracruz, Ejido de Acapatzingo, Acapatzingo, Chipitlán, Boulevard Juárez, Avenida Morelos, todo lo que es la Mina 5, Pilares. Toda una parte con problemática diferente, es una sola ciudad, pero es problemáticas diferentes y todo esto, como diputado me imagino vas a atender algunos de los temas, vamos a ir a la pausa, Pablo, para antes yo te quiero preguntar, ¿por qué optar por el PRD? ¿Por qué el PSD? ¿Por qué en esta coalición no tuviste otra opción, otras invitaciones? Digo, fuiste con otras siglas cuando estuviste como regidor, me imagino que en tus principios te invitó otra agrupación civil, ¿por qué en esta ocasión? Qué bueno que dices ese tema, sí, yo arranqué en un inicio, en otro partido, mi carrera política por invitación y con el mismo entusiasmo que yo estaba por trabajar, la verdad no es un partido con el que yo conectara directamente con los ideales políticos, conforme fui creciendo fui viendo este tema, el PRD es un partido con el que yo congenio mucho más, es un partido con mucho más apertura para la ciudadanía, con valores, con ética y con otros principios que para mí son muy importantes, tiene ejes rectores para mantenerse vinculados con los ciudadanos más necesitados. Y sin lugar a duda para mí es muy importante poder representar estas siglas, el Partido del Sol y vamos con todo para poder trabajar de la mano en esta candidatura, la diputación por el segundo distrito y también no vamos a dejar el Partido del Corazón, que es el PSD, que también es un partido que quiere apoyar a la gente y vamos a estar trabajando de la mano, además es un partido local. Pablo Gordillo es el candidato a la diputación local por el segundo distrito, va a buscar que usted lo beneficie con su voto el primero de julio, vamos a los mensajes, regresamos para concluir esta charla con todos los asuntos que hay todavía en la agenda, que seguramente a usted le interesan y que él responda por supuesto. En breve estamos de vuelta con ustedes. Continuamos aquí en Causa y Efecto, estamos platicando con Pablo Gordillo, él es el candidato a la diputación local por el segundo distrito, en esta coalición que conforman el PSD y el PRD, el PRD y el PSD. El segundo distrito, como ya él lo explicó, pues es prácticamente la mitad y más de Cuernavaca, por las colonias que lo conforman, yo creo que de las más representativas, sin restar importancia al resto, Pablo, la problemática es muy diferente, tendrías que legislar para toda la ciudad, pero atender toda esta gama de situaciones. Entonces, como joven se adquiere y llegas a un cargo de elección popular, en el caso que así se logre, estuviste al frente de un instituto importante, sin duda, en el ayuntamiento de Cuernavaca, logran el poder, algunos enloquecen y pues despilfarran y con una serie de excesos. ¿Te has podido tú controlar, mantener al margen de todo esto o cómo le vas a hacer en el Congreso del Estado? Porque las tentaciones dicen, que son muchas, ¿eh? Hay muchas tentaciones, es lo que dicen, pero yo creo que si te mantienes del lado del pueblo, si te mantienes del lado de la ciudadanía, que es estar en las colonias, estar trabajando y siempre con la frente muy derecha, a cuáles son tus planes y tu apoyo para poder trabajar de la mano con todo este gran distrito. Bien lo dices que somos diputados por todo el Estado de Morelos y sí tenemos una responsabilidad de legislar, pero mi responsabilidad más grande es con mi gente, que quiere ser apoyada en todas las circunstancias. Bien lo decías que es un distrito enorme, yo le digo que es el distrito más emblemático del Estado de Morelos porque además residen los poderes y además está el centro de la ciudad de Cuernavaca. Es que estás desde la zona rural, que es Buenavista del Monte, te pasas a la ciudad, luego las zonas marginadas, la mina que está con siempre latentes riesgos, o sea, es una composición ahí. Y bueno, yo le quiero decir a la gente, yo creo que por eso también deben de creer en los jóvenes, tenemos otra visión, tenemos la verdad, otra manera de ver las cosas y vamos a ser muy transparentes en el tema de los recursos, que es lo que voy a hacer para empezar mi 3 de 3 y ver con todos los que trabajan conmigo que también puedan ser muy transparentes. Tradición de cuentas. Y mi misma familia, porque hoy se deben de acabar los compadrasgos, se deben de acabar el tema de los moches y ese tipo de cosas que lastiman y laceran a la gente. ¿No lo hiciste en el Limpa Joven? En ningún momento lo hice en el Limpa Joven, al revés, yo creo que ahí nos dedicamos a apoyar de manera muy transparente a la gente y como regidor del municipio de Cuernavaca también. Tengo una trayectoria limpia, vamos a trabajar con todo y por eso tengo ese entusiasmo de poder decir las cosas con el corazón y poder trabajar de la mano. Cuando vas en estos recorridos y te encuentras a la gente, le tocas o le quieres entregar tus propuestas, ¿te has encontrado con algún tipo de reclamo, con indiferencia, con dudas que te digan, es que estás muy chavo, yo, ¿a ti por qué? Me encontró con reclamos a la clase política. La gente está enojada con la clase política porque les han quedado mal y me dicen, oye, pero espero que tú no seas como todos, que nada más viene el día de la elección y quieren pedir el voto. Y no los volvemos a ver, pero la verdad, yo veo a la gente con un marco diferente ya cuando hablas con ellos, cuando los escuchas, porque esta campaña sí ha sido de tener ese contacto directo y me queda claro que hoy en día es lo que necesita la gente, que los escuches, que les platiques de tu proyecto, que ellos opinen de tu proyecto. Y he visto, la verdad, una respuesta muy favorable y es lo que me dice la gente, ¿sabes qué? Necesitamos jóvenes, necesitamos gente como tú, gente que quiera agarrar y tenga esos valores por trabajar por Cuernavaca y además ya no queremos gente de fuera que no tenga ese compromiso por su tierra y vamos a ir con todo para trabajar en ese sentido y yo creo que hemos tenido un gran clic con la gente. Llegando al Congreso, si logras obtener esa mayoría de votos, ¿cómo llegar a esos acuerdos? Vamos a llegar. Te vas a encontrar seguramente a aquellos viejos políticos, ¿no? Sí, claro. Que de una u otra manera van a estar ahí representados, que dudan mucho de esas nuevas generaciones porque ellos pretenden mantener el poder, el control y todo esto. ¿Cómo hacer de alguna manera que esto se abra, no? Muy sencillo, uno debe de tener habilidad política, debe de tener ese criterio y debe de tener también los estudios. Y por eso es importante para tener un marco de referencia mucho más amplio, debes de conocer la ley, debes de conocer también los diferentes órganos que están en el gobierno para saber cómo se desprenden todas las áreas, poder opinar de todos los temas. Está bien, a mí me ha tocado estar en el tema de juventud, pero no por eso estoy limitativo a conocer únicamente temas de juventud. Claro que tengo la preparación para poderme meter en cualquier tema que sea de gran importancia y, bueno, esto es un llamado a los viejos políticos y a los dinosaurios. Hoy yo creo que son totalmente reemplazables y vamos a llegar con todo respeto, pero ya tuvieron la oportunidad y dejaron una deuda histórica importante. Y hoy tenemos que cambiar las cosas como jóvenes, llegar a trabajar de la mano con la gente y poder tener ese clic con la ciudadanía y ser su voz en el Congreso, porque ya no aguanta más. Hoy en día necesitamos que el Congreso sea un Congreso cercano. No bajan de que los diputados es gente que está dormida en el Congreso y vamos a ser de nuestra oficina a la calle. Ahora, ya para concluir, aspectos y muy breves, por favor, en respuesta, Pablo. ¿No te pesan las siglas por las que estás contendiendo? Hay un desgaste, sí hay un desgaste, pero yo creo que este proyecto es claro y la gente está respondiendo muy bien. ¿Habrá de corregir las cosas que no se hicieron bien desde el ámbito legislativo, el gobierno del Estado, el municipio, independientemente de si son o no de estas siglas? 100% y además con muchos valores y con preparación poder trabajar para poder poner el granito de arena y sacar las cosas adelante en el Estado. ¿Los jóvenes no deben ser carne de cañón más en este proceso? De ninguna manera. ¿Los van a, de alguna manera, obligar a aquellos que beneficiaste a través del IMPAJOVEN con becas, con promociones para sus estudios y todo esto, no van a ser manipulados? Jamás, sería un retroceso terrible hacer eso. Y ellos mismos lo estarían reclamando, ¿no? 100%, los jóvenes ya no se quedan callados hoy en día. ¿Mensaje para toda la gente en el segundo distrito, por favor? Pues bueno, pedirles que examinen muy bien. Hoy tenemos una gran responsabilidad para estas elecciones del primero de julio. Tenemos un teléfono a la mano, una computadora. Podemos investigar quiénes son los candidatos que están en los seis escaños públicos y poder saber bien qué trayectoria tienen, cuál es su preparación, cuáles son sus valores y cuáles son sus pretensiones para poder apoyar a la gente. Pablo Gordillo, para los amigos Pablito Gordillo, vamos con todo por este segundo distrito local y sin lugar a dudas nos vemos este primero de julio ganando la elección. Tus redes sociales ahí ven todo lo que estás haciendo, ¿no? Claro que sí. En Facebook como Pablito Gordillo o se centran todas las redes sociales como Pablo Andrego. Instagram, Twitter y Facebook. Para que te acompañen, conozcan tus propuestas y también me imagino te sugieren y te reclamen, ¿no? Y para que vengan a arrastrar la suela con nosotros porque tenemos los tenis bien puestos. Pablo Gres por venir. Muchas gracias. Es Pablo Gordillo, es el candidato de esta coalición PRD-PCD y busca ser el diputado representando al segundo distrito aquí en Cuernavaca. Y bueno, esto ya se verá el primero de julio. Soy Guillermo Correa. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Causa y Efecto, esta producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Como siempre le invito a que continúe con nuestra programación y la próxima semana con más para todos ustedes. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!